El doctor Roberto Jairo ha hecho su gran aporte pa' que el gobierno dialogue con el gremio del transporte y en el eje cafetero, gracias a él es posible que a Riz, Aranda y Quindío hoy les llegue el combustible Gracias gobernador Roberto Jairo Jaramillo Tú y yo somos Quindío